Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, bienvenidos a C7 Ciudadano, este viernes ya finalizando la semana, Miriam Mesa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra, bienvenidos todos. Recuerde que aquí en este espacio recibimos todos sus reportes, comuníquese con nosotros al 3030-5307, 3030-5307, también recibimos sus reportes en las redes sociales, en Twitter, arroba Atención Cejal, también en Palacio de Gobierno. Es correcto, en Atención Ciudadana, en Palacio de Gobierno, justo en frente del kiosco, Pedro Moreno, entre Pedro Moreno y Morelos, en Corona número treinta y uno, en los teléfonos treinta y seis seis ocho dieciocho cero cuatro, ahí estarán con gusto atendiéndole. Y hoy estaremos platicando en especial de todos los servicios que se tienen los programas por parte del Servicio Nacional de Empleo, porque gran parte de los reportes de las demandas de los ciudadanos es encontrar un empleo, un trabajo y hay varias alternativas. Exacto, Mayra. Hoy nos acompañará la licenciada Patricia Mestas Torres, directora de vinculación del Servicio Nacional de Empleo, y bueno, nos estará contando todos los programas con los que cuentan en el Servicio Nacional de Empleo, y cualquier duda o pregunta que tengan, están los teléfonos disponibles. Sí, que se coordinan mucho estas dos áreas, Atención Ciudadana y el Servicio Nacional de Empleo, brindando esta información muy al pendiente ustedes en Atención Ciudadana cuando se realizan las ferias de empleo, para esos ciudadanos que van llegando, decirles qué fecha y en dónde va a haber esas oportunidades. Así es, Mayra, tenemos una relación muy estrecha con el Servicio Nacional, ellos nos pasan la información, nosotros estamos muy de cerca con los ciudadanos para poderles informar en dónde, a qué horas y qué tipo de vacantes van a estar promocionando. Y si usted tiene dudas sobre vacantes, comuníquese con nosotros 3030-5307. Pues ya está con nosotros la licenciada Patricia Mestas Torres, directora de vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo. Bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes, bienvenida. Licenciada, pues, con el gusto de tenerla aquí de invitada y, bueno, con estas ganas de saber cuáles son los programas que manejan en el Servicio Nacional de Empleo, la ciudadanía está interesada en saber todas las oportunidades que pueden tener ahí con ustedes. Sí, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Nuestra oficina, el Servicio Nacional de Empleo, tiene como finalidad buscar la vinculación laboral entre el ciudadano, el buscador de empleo, en un empleo digno, con prestaciones de ley. Y nosotros tenemos en las oficinas la bolsa de trabajo, como es así, para que tengan, por un consejero de empleo buscar la mejor oportunidad, depende de sus habilidades. Y tenemos fomento al autoempleo, que es una, un área muy, muy noble de nuestra, nuestra oficina, donde cualquier persona o grupo familiar o amigos que puedan tener una, una actividad o una cosa de procrear algo o transformar alguna materia prima, pueden tener la oportunidad de apoyarse por nosotros y tener su propio negocio. También manejamos un programa de movilidad laboral, que es gente que trabaja en el campo o empresas que tienen una necesidad importante de empleos de cosecha de fresas o cosas muy específicas que tienen temporadas de tres, cuatro meses. Nosotros los ayudamos a tener esos empleados en su zona, los ayudamos, les pagamos cómo irse, igualmente después cómo regresen a su trabajo, este, a su hogar después de haber trabajado. Y después de ese también tenemos otra área de BKT, que es una manera de apoyo para conocer y para, para capacitarse en una, en un empleo. Se trabaja con las empresas, directamente se les tiene, se les capacita al personal y después la empresa tiene la, el compromiso de por lo menos tener ochenta por ciento de ese personal contratado en su empresa. Nos regresamos un poquito, licenciada, a este primer punto que mencionaba, bolsa de trabajo. Sí. ¿Cómo se maneja? Es decir, yo estoy buscando trabajo, llego con ustedes, ¿cuánto tiempo puedo estar en su base de datos, vaya, como buscadora de trabajo? ¿Hay una depuración después de cierto tiempo? Sí, nosotros en esa bolsa de trabajo se maneja a través del portal del empleo. Tú puedes buscar por redes sociales, cualquier persona puede ir a un ciber y entrar a www.empleo.com y ahí entrará a nuestra página donde la, las ofertas de trabajo también se ven de ese modo. La diferencia en nuestras oficinas es que tú con tu perfil de trabajo vas a ser atendida por un consejero de empleo directamente. Ese consejero va a buscar también directamente en el portal y en la página de la oficina donde esté una mejor opción para ti en un trabajo. Te va a proponer ahí qué hay y él te va a dar una carta donde vas a asistir a la empresa con ya una cita específica que se va a estar respaldada por la oficina, a diferencia de que si tú entras en el portal, que es lo mismo, de todas maneras son las mismas empresas. Nada más que acá está un poco más direccionada y puedes tener un poco el apoyo y la guía de una persona con la, con la experiencia de a ver para dónde vas o puedes encontrar un trabajo más cercano a tu domicilio. Mire, ok. Esto en relación a la bolsa de trabajo que, como ya bien lo menciona, tiene expertos en el tema para ayudarles a conseguir el mejor empleo, con las mejores prestaciones y bueno, pero en relación a lo que mencionaba de el apoyo, creo que es fomento al autoempleo. Sí. Es para iniciar un negocio. Sí. ¿Qué tipo, o sea, específicamente, qué tipo de apoyo le proporcionan al ciudadano? Ah, efectivamente ahí tienes razón. Es un apoyo, por ejemplo, si tú puedes poner una cocina económica, son muy buenas para cocinar, las hermanas, este, pueden poner, este, poner, o ya a lo mejor ellos mismos en su casa hacen ese tipo de trabajo. La, entran a ese programa que tiene más o menos cinco etapas. En la primera etapa se les instruye cómo se debe de hacer y se hace un planeamiento del, 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 del trabajo en sí. En sí, qué necesidades tienen, cuántas estufas necesitarían, cuáles son los insumos que necesitan. No como materia prima para transformar más bien solamente el equipo de trabajo. Ese es el equipo de trabajo que se les compra por parte del servicio. El servicio se los compra, se los entrega en, como dato, como quien dice, un año completo en el que nosotros seguimos muy de cerca en el apoyo a que estén trabajando bien y que efectivamente esté funcionando como debe de ser. Después de ese año, ese equipo ya es propiedad de ellos. ¿Cuántas personas y cuánto es el monto que les ofrecen o que, con el que pueden darles este apoyo? El máximo es ciento veinticinco mil pesos que, de que es el costo del equipo y para esto se necesitaría tener cinco, cinco personas porque por persona son veinticinco mil pesos por persona. Entonces, si estamos hablando que un taller de costura se puede montar alrededor de unos treinta y ocho mil pesos, si es necesario que sean dos socios, o sea, dos personas que sean los que promuevan esa iniciativa, busquen el apoyo para que así. Y si dentro del proceso de los cinco pasos, más o menos, se ve que los insumos, las materiales que necesitan y las maquinarias sobrepasa el tope de las dos o tres personas que lo hayan solicitado, se les invita a que ellos mismos puedan invitar a alguien más que crean que se pueda comprometer con ellos a hacer ese trabajo para poder lograr el tope del costo. ¿Es largo este proceso, licenciada, una vez que se hace la solicitud al momento de que ya tengan la maquinaria en sus negocios? No, más o menos estamos hablando que en ese proceso se podrán tomar alrededor de un mes y medio, más o menos, dos meses. Obviamente esos procesos llevan los pasos a seguir y al momento de ya la adquisición de los materiales, obviamente nuestra Secretaría de Adquisiciones hace las solicitud de compra como debe ser, o sea, todo eso, ese proceso es el que es un poquito más tardado, que más o menos estamos hablando de 20 días, de que nosotros mandamos una solicitud de lo que esa iniciativa requiere de materiales, ellos mandan la licitación, se invitan a las empresas que vendan lo que ellos necesitan y de eso a la entrega de la iniciativa serán alrededor de un mes, en el momento en que ya entra a las adquisiciones. Estamos hablando que en total aproximadamente serían tres meses, tres meses y medio. Yo creo que máximo tres meses, porque si las iniciativas no pueden pasar de tanto tiempo, porque si tenemos un una que cumplir con los requerimientos del federal SMG. Este programa está abierto actualmente o cuál es el proceso, empieza en enero, cuándo pueden acudir las personas con ustedes para iniciar el proyecto, digamos. No, obviamente el proyecto ahorita en cierre de año estamos en puras entregas, ahorita no puede entrar ninguna iniciativa nueva. Generalmente se sacan convocatorias donde se marca el tope de presupuesto que se tiene para esa iniciativa, que esto estamos hablando estaría en enero. De esa parte, pero para el conocimiento de cómo se trabaja, estamos abiertos en la oficina a cualquier persona que le entre la duda de decir, a lo mejor yo lo que sé hacer puedo participar en ese proyecto y a lo mejor el año que entra yo ya puedo tener mi negocio propio. Las oficinas están abiertas a toda la gente que quiera saber y conocerlo a fondo para de una vez ir viendo si es una cosa factible para ellos. En enero se abrirán las pláticas y en ese momento, en la primera sesión de una plática informativa y los pasos a seguir y los, las, todos los documentos requeridos para la segunda etapa, este, esas se estarán dando al principio de enero. Bien, es momento de irnos a la pausa y lo invitamos a que se comunique con nosotros si usted está buscando alguna alternativa de trabajo. 30 30 53 07. Regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!